Y... Pues básicamente por la sencilla razón De que ya estoy un poco hasta los narices Está esperando para que no fuera En plan aprovechado Ya que la situación ha sido Que todo el mundo ha subido su opinión Todo el mundo ha dicho ¡Uy! ¡Me estalla un ojo! Toda la comunidad de Call of Duty Empezó ahí en plan Es que no tienes más razón No tenéis razón No sé qué, no sé cuál Hay manipulación en los vídeos Correcto No la manipulación que están diciendo En plan literal En plan decir Están engañando los títulos Pero sí la manipulación De que básicamente Si os fijáis por ejemplo Títulos como ¿Cómo mejoran en Call of Duty Black Ops 3? Encontráis entre los mismos amigos Los mismos vídeos como 70 veces Eso es manipulación ¿Por qué? Por la sencilla razón De que es mucha casualidad De que oye 4 colegas o 10 colegas O 20 colegas Se pongan de acuerdo Y suban todos el mismo vídeo El mismo día Es casualidad Vale Vamos a creernos que es casualidad Uno contra uno versus GTA También lo podéis buscar en Youtube Y poder ver Que los 5 mismos Van a coincidir En los primeros puestos ¿Qué quiero decir yo con eso? No es una manipulación Literaria Es decir No te están engañando Pero sí que están Empleando Métodos Para mi modo de entender Un poco Irregulares ¿Por qué creo yo Que son irregulares? Por la sencilla razón De que se están aprovechando Unos de otros En plan colegueo Y están dejando al pequeño Más pequeño O sea Están hundiendo a los pequeños A ver No me veo afectado Porque yo no subo Call of Duty No voy a subir Call of Duty He subido Esta partida Que es la que una que os debía Por la sencilla razón Que es la partida Que había puesto Que es la más cara A ver Le falta la mitad Porque Se pasaban dos partidas Y no me dio No caben las dos partidas O sea que Este reto lo volveré a hacer Que es lo que estáis viendo De fondo Con todas las armas De Que tengo De los Suministros Pero es lo que os estoy diciendo O sea Puede que nos estén diciendo Uh Una nuclear Y no se saquen una nuclear O sea No están diciendo De que No sean los títulos No se puedan poner Artísticos Es decir Por ejemplo Eh Cien años de soledad Y el tío no se pasa cien años de soledad En un libro En el señor de las moscas No pasan No salen moscas Son títulos literarios Que no ocurren así realmente Pero En este caso No es lo mismo No es comparable Eh Que se le quiera dar Un título literario A algo que Directamente Es Un trabajo Un esfuerzo Algo de lo que están Viviendo Ellos Ellos Porque A ver Los pequeños no vivimos de esto O sea Yo no quiero vivir de esto Porque la sencilla razón De que el día que esto Se me convierta un trabajo Se me va a ir a la mierda Pero yo sí que me quejé En su tiempo Por la manipulación En los títulos Hay un montón de gente Independientemente De la comunidad De Call of Duty A ver No estoy diciendo nombres Porque no quiero que Me vengan ahí En plan Ahora Uy Romeo Es que yo soy fan de este Me la traen muy Al pairo O sea Si me veo uno grande Me la traen muy Al pairo Es lo que hay Directamente Si quieren que no sea así Pues que me den pruebas De que Oye Ha sido casualidades Que los títulos Pues los más vistos Por la gente Estén copiados Unos de otros Miniaturas copiadas Unas de otras Para que te den la sensación De que sea el otro Es casualidad Yo no creo en las casualidades O sea Me la ya digo No sería un tema Donde me podría meter Pero si me meto Por la sencilla razón De que se están riendo De los pequeños Es lo que hay No hay otra manera De verlo O de entenderlo De acuerdo Que no están mintiendo O sea Hasta ahí estoy de acuerdo Pero si que están Manipulando Otra gente Que están manipulando Son la gente Que te pone Guía De tal juego Dragon Ball Xenoverse Que ha habido Un montón de gente Que ha puesto Guía a Dragon Ball Xenoverse Incorrecto Es un Wallthrug ¿Por qué es un Wallthrug? Porque es tu primera vez Que estás jugando el juego Y no tienes ni puta idea De lo que estás hablando Estás hablando Un montón de tonterías Y estás aprovechando La manipulación De ese título De manera incorrecta Es decir Para mí Si pone guía Es una guía Si pone Wallthrug Es un Wallthrug Yo creo que a día de hoy No pongo ni siquiera El término épico A no ser que en la partida Hay algo verdaderamente increíble Si no hay algo Verdaderamente increíble No utilizo el término épico O sea La gente que vamos de cara Somos los que no subimos Me la trae muy al fresco Sinceramente Yo siempre prefiero Estar con la conciencia tranquila Saber que Mi vida no depende de ello Y que no me estoy riendo De nadie Ni estoy hundiendo a nadie Es así O sea Es que directamente Ahora mismo Cuando todo el mundo Empezaba a tallarsele los ojos Y a coger y empezar Es que yo no he mentido En los títulos No, no has mentido Los has manipulado No es lo mismo Pero bueno Es lo que hay Ya os digo Sobre todo En Me saldrá En Dragon Ball Ha habido muchísima gente Ya os acordaréis Del Top Panderetos Que yo hice con un poco de humor Aunque en este no hay humor Lo sé Que no hay humor Simplemente es Directamente dar mi opinión Sobre un tema Que estaba de polémica Y os digo No he aprovechado De hacer este video antes Por la sencilla razón De que no Quiero aprovecharme De hecho no voy a poner El título típico Que ha puesto todo el mundo De títulos engañosos No Yo lo siento Pero no sabéis Que no es mi rollo Yo mi rollo es Hacer las cosas como son Que alguien busca el contenido Y le gusta el contenido Pues está aquí Que no le gusta el contenido Pues oye Hay mil millones de canales Yo Le mando el código Romeo Para que se vaya un poco a la mierda Es lo que hay Pero yo es lo que Sobre todo No os dejéis usar No os dejéis Que se rían de vosotros Que la gente quiere cobrar Que se lo trabaje Porque hay mucha gente Que después dice Esto es un video en directo Mentira Muchas veces se le ve Como deja el mando encima de la mesa Como se está rascando las narices Y a la vez está haciendo la provocación Como estás haciendo la provocación Si no tienes las manos en el mando No estás manipulando No estás mintiendo También os digo Que no es al 100% la comunidad Porque alguna gente veo Que yo en Youtube Que si me gusta Por ejemplo en Call of Duty Tampoco os digo que muchas Porque de Call of Duty Pues ya sabéis que es una cosa Que yo personalmente Veo poco Pero la gente que veo Pues por ejemplo Aquí si que voy a dar nombres Porque son gente que merece la pena Como es Rumi Por ejemplo Como es Shoki Que son tíos Que si Son gente que se lo ha currado Los videos son una pasada Y no usan Por ejemplo Ese tipo de manipulaciones Pudiendo Porque yo me creo Que Shoki Y que por ejemplo Rumi Pues puedan utilizar Ese tipo de manipulaciones Y no lo hayan hecho Eso es loable Dentro de lo que cabe Por la sencilla razón de esa De que Está todo el mundo Es que si os fijáis Los mismos videos Los sube uno Los sube el otro Los sube el otro Es una Artura Hasta la sencidad Y yo no quiero aburriros Porque está terminando la partida Así que nada más Espero que os haya gustado Si es así No podéis dar un dedito arriba Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este video Si tenéis un amigo Muy guay Que tengáis Que le digáis Tío Tienes que ver esto De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurpenur Tienes que ver